i qué buenas noches la historia de hoy no sucedió en isabela pero tengo este amigo que lo conozco hace más de 30 años buscamos hace más de 30 años y pues decidió comprar equipo nuevo los equipos del que tenía estaban funcionando todavía pero ya estaban viejitos y pues decidió comprar equipo nuevo y compró un equipo nuevo para él compró un equipo nuevo para su esposa y compró un equipo nuevo para su hija que está recién certificada pues él me está hablando está hablando conmigo sobre qué reguladores comprar y estuvimos haciendo nuestras asignaciones y chequeamos varios reguladores del otro el término comprando unos atomic compró dos m1 y compró un b2 compró un m1 para su esposa compró un m1 para él y compró un b2 para su hija pues él piensa que ya está comprando reguladores nuevos pues compró tres consolas nuevas también compró tres consolidad y subió para bajar 2 y yo será monte antes de montársela pues yo hice los tutoriales si quieres ver esos vídeos puedes pasar por mi página de youtube y puedes buscar el atomic m1 y el atomic v2 y ahí vas a ver los tutoriales equipos nuevos al otro día él compró las mangas de del bici la manga de low pressure las comprensamos y el mismo la moto pues después decidió ella hacía como seis meses se había comprado un bici nuevo para él no se compró bici y hacía como un par de meses le había comprado un bici nuevo a su esposa no compró bici solamente la compra un bici nuevo para su hija son todos tienen equipo nuevo este inventamos un viaje creo que vamos para culebra pero él tenía que darle mantenimiento al motor y dijo pero no 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 vayamos a para culebra porque tengo que chequear ese motor que hay que darle mantenimiento entonces no estábamos mirando sitios de orilla para ir para ir hasta a estrenar esos equipos y para que la niña siga cogiendo experiencia entonces decidimos irnos para las cuevas de isabela o para las cavernas de isabela aquí la gente se ofende pues no fuimos revueles a que yo soy de fajardo en peaje nada más y gasolina uno gastó un montón para ir para abajo pero no fuimos parqueamos en una casa que él conoce las personas caminamos por una vedrita al final de esa vereda estaba un tablado que estaba leyendo que lo hizo la universidad de puerto rico y llegamos hasta ahí y de ahí para antes esa arena pero desde ahí hacia el lugar donde vamos a bucear pues bastante lejito por lo menos para mí que estoy en muletas y empiezo a caminar en muletas y las muletas se me espetan en la arena no puedo no puedo caminar la arena y para empezar cuando ya caminé el tablado que llega a la playa ya yo estaba cansado entiende porque como he dicho en varios vídeos estoy tratando de bajar todo medio bonito sólo ya yo estaba cansado ya un hombro me estaba molestando y yo le digo yo le digo al pan amigo pero yo no puedo caminar en muletas talla las muletas se me espetan como casi hasta la mitad y él me dice pues mira tírate al agua y nada hasta allá ya pues eso es lo que voy a hacer me voy a tirar al agua que la orillita porque a mí se me hace más fácil nadar que caminar con las muletas por la arena pero hay frente al tablado que me recuerdo que había un nido de de caray o de de tinglar lo que sea me tiré ahí y tan pronto me tiré tan tan los erizos me cogieron me respetaron todos los erizos me vuelvo y me salgo y le de oro de estos erizos yo no estoy de mal humor porque no estoy de mal humor pero le digo estoy cansado de que caminé de allá para acá y esta arena me mató pero yo creo que yo no voy a bucear yo creo que yo voy a cancelar mi buceada y no inténtalo yo yo creo yo estoy cansado ahora yo estoy que me duele ese hombro y yo sé que si yo esfuerzo ese hombro de aquí allá abajo que estoy seguro que no voy a llegar a las noches que lo voy a pagar porque por las noches que me de ese dolor de hombro pero ya yo estoy casi decidido que no voy a bucear y le digo pues déjame sentarme aquí en el tablado este y vaya según ustedes vete tú con tu hija para que ella siga cogiendo experiencia entonces él llevaba de estos carritos que uno jala cuestiones que uno compra en cusco pero no lo llevamos los tres tanques ahí y los equipos porque un carrito bastante grande preso un wagon y él me dice yo tampoco puedo jalar esto por la arena porque la arena y es bien suavecita y las gomas se espetan y a mí se me espetaba la muleta y él dice yo no puedo rastrear esto tampoco entonces digo pues mira vamos a hacer esto yo voy a quedar aquí al lado del nido de este inglés este deja el carrito aquí con mi por lo menos con mi comita que con mi equipo para que lleve para que si te va a llevar el cajito no tenga malas cosas me dice no yo voy a dejar el cajito y nosotros nos llevamos el equipo puesto también equipo nuevo él empieza a montar su equipo primero monta su equipo que si esto lo otro cuando abre el primer tanque que va a chequear la presión para la manga de los presiones amagas del bici explotó yo contra yo pienso que es el adapté porque el regulador del team yo pienso que es el adapté le digo eso tiene que ser que el adapté está medio suelto y está liquidando del team y me dice no yo siento el aire de la manga no lo da para chequear le dio contra si es de la manguita de otra manera esta manguita vino defectuosa porque una manga nueva son manga rey de las mangas estas suavecitas que vienen pues entonces dice déjame chequear el de la nena montó el bici de la nena que el nuevecito los montó el estanque montó su regulador que el nuevecito también lo abre pan la manga del bici explotó también y las dos manguitas son nuevas y explotaron en el mismo sitio a la parte arriba casi llegando a la rosca yo contra entonces me dice usted cree que estos reguladores están descalibrados y yo le digo no porque él vino a mi casa y yo fui el que los monte y de ahí debe país en los tutoriales porque si quieren ver los vídeos pasamos mi página de youtube y le digo lo y yo me recuerdo que yo los puse un tanque y los probé no entiende eso que yo no están descalibra porque si no hubieran liqueado pues entonces me dice mira mi esposa no vino pero yo tengo el regulador nuevo de ella en el carro la mira buscarlo fue lo buscó y exactamente cuando lo montaron la manga de baja presión para explotó ya sabemos que fueron las tres manguitas que por alguna razón vinieron defectuosa entonces decimos ya terminemos hasta que ahora nadie nadie va a poder bucear y él dice bueno yo tengo la manga de la arena que vino en el bici nuevo pero lo que pasa es que como yo cambié las mangas para prairie a primera vamos a montarle la manga de goma le montamos la manga de goma y el bici no va bien llenaba regulador regular regulador respiraba bien que siento lo otro y ahí tenemos regulador de la nena ya montado y yo le digo mira ya que yo estaba diciendo que no iba a bucear entonces tu bucea con el regulador mío porque él quería bucear sin sin manga del bici pero yo digo pero tú estás con tu nene en un caso de emergencia que tú tengas que llenar ese bici tú sabes llévate el mío llévate mi regulador yo no buceo y él no maestro yo no voy a bucear porque voy a tener que caminar hasta allá y después entonces pues me recorté de eso y era que estaba cansado me recorté de eso y él se llevó mi él usó su bici pero usó mi regulador y fue buceo con su nena y todo lo más bien lo que quiero decirte con esto es que no te recuestes porque vas para un viaje y tu equipo es nuevo y lo montaste todo el otro pero nunca lo verificaste porque los equipos nuevos mira aquí estamos hablando de tres equipos nuevos y los tres reguladores la manga de low pressure salieron salió a explotar lo que no te recueste eso porque una vez que tú te monta en un bote y estás pagando a ti no te van a devolver dinero porque tú porque tuviste problemas con tu equipo entiende eso no es problema del capitán recuerda que ellos están ahí para ganar dinero y el sillón tuyo recuerda que a ellos le dan cost guard le da cierta cantidad de personas para cargar lo que si ese día el barco estaba lleno y ahora tú dice no devuelven el dinero porque yo no buscí no porque si tú no hubiera ido yo hubiera montado otra persona y me hubiera ganado ese dinero y tú lo buscí a este porque tu regulador de fallo porque o no le diste mantenimiento o en este caso un regulador nuevo que salió las mangas defectuosa soberanía hermanos verifiquen sus equipos y los compras nuevos verifiquen sus equipos ya salen de la tienda porque le acabas de dar un turn up porque le mandaste a hacer un overhaul se chequeen sus equipos antes de ir para un viaje porque mira nosotros vinimos desde fajardo fuimos hasta isabella para montar esos reguladores después le montaron las mangas brady para verificarlo nosotros pensábamos que todo estaba bien y mira las tres mangas salieron defectuosa no le estamos echando culpa a donde las compramos porque sabemos que eso él no tiene voz y voto eso vino de fábrica así pero por poco no arruina las buceadas gracias a dios que pudimos salvar ahí pues yo no pude bucear pero ya yo estaba con la mentalidad de no bucear por la cuestión del hombro me estaba molestando y sabía que tenía que caminar para atrás otra vez hacia el carro eso por lo menos eso fue lo que nos pasó sus aprendan de nosotros que hicimos el error que demostramos esos reguladores completos y no los verificamos nuevamente una vez que le cambiamos las mangas yo espero que alguien haya aprendido algo por la noche